Hoy me cambio de casa, el olor, el drenaje, el agua, el gas, todo, 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 todo Está súper mal en esta residencia, la verdad no voy a decir que residencia es A ver Están diciendo que no pueden salir mudanzas Vamos a tener que marcar administración, ¿cómo está el show ahí? Tienes que marcar directamente administración Para que le marquen a torrentero para que le den autorización de que salgan las mudanzas Hey, ¿qué onda, amigos? ¿qué onda, amigos? El mar de Facebook, Instagram y YouTube y viéndonos un nuevo video, gente Así es, hoy me cambio de casa Y se han de preguntar, ¿y por qué quiero que te vas a cambiar de esta casa? Nada más y nada menos, ¿por qué? Porque hay muchísimos problemas, está embrujada, los vecinos Neta, el olor, el drenaje, el agua, el gas, todo, 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 todo Está súper mal en esta residencia La verdad no voy a decir que residencia es Bueno, mejor sí, Río Jorge, digo, ¿qué? La verdad no se les recomiendo que tengan ahí para acá Dure un año Y la verdad, pues, ha sido muchos, muchos problemas Y ahorita ya estamos sacando todo Después, gente, les voy a estar explicando Por qué fueron los motivos que me fui de aquí Pero, pues, ahorita vienen acompañando a mis amigos Nada más y nada menos ¿Qué? Ibec ¿Qué estás haciendo, güey? Chándome aire, güey ¿Por qué, güey? ¿Pues un ámbito? Güey, ese... ¿Tienes moviste una bolsa? Gente, esa bolsa traía kilos y kilos de ropa ¿Qué marica? Y acá el Manuel Z71 ¿También ya te cansaste, güey? No, es lo que me gusta, irán Miren, mi gente Nomás sacamos el escritorio que está aquí Y miren, ya andan bien cansados los pinches baquetones ¿Eres baquetón? Un poquito leve, leve, leve ¿Y tú? Pues Yo te dije, güey Yo te dije, güey Güey, le voy a marcar los de mudanzas Que nos ayuden ¿Qué dijiste, güey? No lo necesitamos, Kera Nosotros podemos Mírame Hijo de la mierda, güey Pero, pues, nunca imaginé Qué pinche escritorio iba a pesar 10 kilos, güey ¿10 kilos? Gente, es que estamos aquí, iré En el piso más alto de La Rioja Ah, sí, cierto, güey No mames Es el tercer piso Y tiene un coche nero Tiene un desmadre Pues miren nomás, mira Era cuando tenía el Huron Boy Y se metía, güey Y me metía cosas, güey Así se escondía por ahí, güey Era un pedo para sacarlo, güey De hecho, hay partes, güey Aquí en el mueble Que están rotas, como miren Aquí Este lo tuvimos que Mira, fíjate, mira Aquí este era todo De que lo mordía Y lo rascaba el pinche Huron Boy, güey Así También abajo No sé si haya cacas ni nada, güey No lo he limpiado, ni nada A ver, muévele, niño Que a ver si Levántalo, güey, esta madre, güey Levanta esta madre No pesa, güey Ay Verga, güey Ahí vive alguien, güey Mira Sí está Sí está Algo puerquito, eh Y ahí están todavía Los miaditos del Del pinche Huron Y hasta caquitas ahí, creo Vean, ahí están No mames Qué asco Un chingo de dinero, güey Un chingo de dinero, güey Y vamos a salir de aquí Millonetas a la bestia Pues bueno Vamos a bajar todo este desmadre Y ahorita, mi gente Van a conocer La nueva casa La casa Boy Vamos a ir subiendo Paso, pasito Pasito, pasito A ver, minimec Échate un quick No, porque lo vamos a cambiar de casa, güey A ver Repetición, repetición, repetición Y ahí le pones en cámara lenta Y todo el pedra Hijo de la verga Pues bueno, gente Ya vamos a darle Ahora sí Ya me largo de esta casa Van a decir Al fin te ponen los gritones Pero bueno Ahora sí Nos retiramos Vean, este güey era De volada Quiso agarrar un pinche Y se dio un pinche cojín nomás Dice Vamos a bajar primero los cojines Y luego venimos por esto Es lo que hay Pinche lucidito Pero hace rato A ver, llévatelo con una mano, pues Se andaba cayendo la escalera, ¿no? ¡Hola, Mirka, güey! Sí, ya está bombado, güey Él me cayó, güey A ver Me está bombado, güey No, ya no voy a bajar, güey ¿Te lastimaste? No, fue parte Nomás era una pequeña broma Fue parte del video Yo no sé decir Bueno, mi gente Voy a dejar de grabar ahorita Porque vamos a tener que bajar Todo esto A ver Gírate, güey Gírate, gírate, gírate Esto es lo que me gusta Tener amigos gays Mira, güey ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Gírate, güey! ¡Gírate, güey! La gente Lo agarramos de abajo, güey Llevamos un piso Sí, cierto, es buena idea Vamos a bajarlo de aquí Vamos a bajarlo de aquí Vamos a bajarlo de aquí A nosotros Que uno lo levante Y ya lo empujamos, güey Vamos abajo y uno arriba Ah, cabrón Yo estoy Ah, cabrón Yo pido abajo No, o sea Abajo de Para agarrar los dos Porque si se nos va de filo Para que el otro lo peche por atrás Ay, como Como si no pesara, ¿va? Ay, pues Usted va desde abajo A ver O sea, si esa mamada Que estuviera funcionando Si él no hubiera Condactado un carro de ambulancias Nada Esto estuviera pasando Pues tú me dijiste Yo no me estuviera Para churrar Ay, güey, güey Ay, no, güey Nosotros podemos Ese güey dijo Hijo de perra Vete, para acabarla La pinche televisión se cayó Esperemos si Y no haya tronado No No se haya No se haya Corrido la tinta O que algo Algo esté fallando Porque si no Ahí ya se fueron Es que está bien El puche viento Está bien, cabrón Ahí ya se me fueron Unos 20 mil pesos Pero ni pedo Es el pedo Y viene un tercer piso Ay, puesta chingada madre Vean Ya Ahora sí Nos estamos retirando de aquí Pero Neta Está bien pesado todo Si le hubiera hablado Alguien de mudanzas Pero bueno Ya damos ahorita Las últimas Vamos a bajar todos Estos cojines Y ahorita les voy a presentar Mi nueva casa Ahorita les acabo De aventar unos cojines Les voy a aventar estos Ahorita el Manuel salió volando Cuando la aventé este A ver ¿Quién acachaste? ¿Quién acachaste? ¿Quién acachaste? A ver Manuel anda grabando Para su canal A ver No se cae la cámara Eso es todo Ahí voy yo A ver Vamos a agarrar más cojines Hasta aventar cojines Ya me está agradando Aventar este Y este Y ya no más falta ese Es lo más fácil Ahí te va Ahí está Ahí va el otro Ahí te va el iPhone Estás bien pendejo Bien pendejo Ay güey Parece una hormiga Bueno ¿Qué dijiste? Miren los labios Están bien secos Nos vamos de aquí Pero vean Como estaba entonces Ya lo habían resonado Varias veces Te voy a decir la verdad Aquí huele Mucho a drenaje Aquí también Vean esto Yo les había dicho Que lo arreglaran Y pues me dijeron No tú tienes que traer Alguien para que lo arregles Vean También esto Se llena mucha de humedad Aquí también Mi baño También ahí Miren la esquina Vean como va mi baño Todo esto se llena de humedad Vergo bien Esperemos la otra casita Pues Este mucho mejor Eh güey Vas bien Comodín Mira Sin ninguna preocupación ¿Tú de qué te vas a encargar Aquí atrás güey? Explícanos Yo de cuidar la tele Pues si se me cae aquí Se me va a caer aquí encima Voy a agarrarla de aquí Para que no se bote Ajá Y a cualquier cosa Manual Manual La tele Oye güey Oye güey Oye güey Y si el sofá se empieza a recorrer ¿Vis? ¿Sientes que te estás yendo güey? No Pero voy a caer aquí Por el tiempo Ajá Bien atropellado Ey me atropellaron Iba en mi sofá móvil Ah cabrón ¿Cómo? Aseguranza Cúbreme eso No pues es que Gente Usted sabe Aquí andamos bien cómodos Gente Esta madre No creo que la aseguranza Cura eso Ok pues mi gente Vamos a prender los carros Ahora si ya nos vamos a ir Y pues Ahora si que Esperemos y no salga volando El Nivex Porque si sale volando Todo esto va a salir mal Vean nomás mi gente Todo lo que llevo aquí atrás El escritorio y la silla nomás Y también aquí tenemos Lo de las cámaras Pero miren Se empezó a llenar como de hongo Ya ven que les he dicho Que tenía humedad Se empezó a llenar como de hongo Toda esta mochila Y acá El Nivex Y el Manuel Se andan por acá Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Vamos a esperar a que nos abran la reja Porque hasta eso La reja la cambiaron Como mil veces de contraseña Y ahora tenemos que esperar Que alguien entre Para que podamos salir Que pedo wey Como se siente wey Mucho wey Más que el solecito wey Que fresco Que pedo Mira hasta el abril La ventanita esa Cax Brown A ver a ver a ver a ver Y la gorrita de Cax Brown Se quedó allá wey Eh wey Vas comodín eh A ver vamos a ver A ver si esta madre no se rompe Porque vean Aquí quedó como un poco chueco Y luego está ahí un chiquito Se rompe pues ya Si se que Se rompe pues ya Te llamabas Me llamaba y quiero que me hagan una pisi ¿Cómo se dice? Pues no se wey Un homenaje ¿Un homenaje? Y me dediquen muchos piscos Hijo de la verga Sí gente Cambiamos de planes Ahora ya me voy a ir aquí Así que cualquier pedo Si me voy Me voy con todas mis cosas Así que Nivek Llévate la camioneta Yo me voy a ir aquí Bien comodín Bye Adiós Adiós gente Gente ahora si ya me voy Fue cambio de planes Cambios drásticos Manuel A la vez No la celeste tan rápido wey Nivek Aguanta perro A ver Dale que él nos siga Que él nos siga Que él nos siga Tú síganos Miren mi gente Wey bien comodín Bien comodín Aquí con el compa Elmo Vamos a ver Vamos bien Vamos bien comodines Es todo Manuel Ahí con cuidado Tranquilito Gente quisimos salir aquí De la residencial Pero nos están diciendo Que no pueden salir mudanzas Vamos a tener que marcar Administración ¿Cómo está el show ahí? Tienes que marcar directamente Administración Ajá Para que le marquen A torrentero Para que le den Autorización De que salgan las mudanzas Porque como las casas Están habitadas Amauladas Ajá Porque no se roban nada No, no falta nada Porque si no La empresa Los cobran nosotros Pues Escucharon mi gente Por eso es que me largo De aquí Hay muchos peros No es por él Es por la administración Neta Les dije que en el video Les iba a estar explicando Cómo está todo el show En esta residencia Hay muchos, muchos pedos Por eso es que me voy De esta casa Bueno, de este departamento El drenaje El drenaje El gas Es un rollo Y nosotros Nomás nos queremos ir Pero pues Por una cosa u otra No se puede hacer Así que pues Ni modo Es parte de Que no nos dejan salir Yo ya me quiero Largar de aquí No me dejan Pero por qué Y aquí la muchacha Se ríe Y no sé por qué Era eso Ahí está Dice que está peor La administración La muchacha también Y pues ni modo Lo más es que tú Le ahorren Si puede salir Pues le vas a salir No es culpa de él Es culpa de la administración Como le estoy diciendo Y además es en su trabajo Y pues ni modo Así que Así que Ahí estamos Vamos a regresar ahorita Vamos a venir por más Aunque que Va a un sillón Y una de él Le dice que va a regresar Por unas cosas Ahorita si quieres Yo paso a la oficina Que suba a la administración Ahorita que de arriba Si quieres Le doy Le doy todo Donde Donde vivía Pues Era dentro de la construcción También ¿Se acuerdan mi gente? Ahí era Cuando yo trabajaba Antes En la construcción ¿Por qué no nos dejan salir? Porque tenemos que ir Con la administración A soltarle unos putazos Y de la puerta No se acuerdan lo viste Así que Nada te creas Todo bien Ya te resolví Dice que Ahorita puedes salir Con la mudanza Pero que ahorita Que llegues Y vas a venir Por más cosas Tienes Directamente administración Para que te dé la autorización Ok Ahorita te rezando Muchas gracias Y ahí estamos Bien Al lado Eso Ahí estamos pues Dale Manuel Ya nos dieron la orden Ya nos dieron la orden De que podemos salir Y ya nos vamos Adiós 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 Colinas apestosas De California A la derecha Y subes el puente A la izquierda Ok Mira Vengo grabando Todavía Mi gente Todavía Arriba De donde yo vivo Hay un conjuro Con 25 vedadoras Lucha con el tope Mira No no Casos de estrella A la verga Güey No llevas puercos aquí ¿Qué? No llevas marranos Güey Pues Mi gente Aquí pues Huele feo Ahorita no les recomiendo Que se estrenen Para acá Porque es mucho chulo Es mucho pedo Para poder entrar Y salir Pero bueno ¡Vala virga! No se vaya a salir El cincho Que valí madre Güey No pongas corridos Güey Ve despacio Se siente culerón Venir aquí La gente No me dice que no Pues mi gente Salió volando mi gorra Por quererme parar Y hacer disque el cristo Ahí anda el nibe Que el nibe Que rabó todo Mi pedo Todo porque el pinche Manuel iba como 80 Como si no tuviera Nadie atrás Salió volando mi gorra Güey Vale Venga Ni modo Ahorita voy por otra gorra Ni modo Esa gorra me gustaba Estaba nueva O no más Si como Como si son Estas chicas Sus gorras Ahora va a andar todo Greñudo Aquí hasta que llegamos A la casa Ni modo Parte del show Parte de la mudanza Parte de la experiencia Pues mi gente Ya llegamos aquí A la casa Tenemos que retirar A bajar todo Estas bien pendejo Bien pendejo Retirar a bajar todo Güey Tenemos que proceder A bajar todo Aquí tenemos las llaves Ya como pueden ver Aquí anda la camionetona Acá está la casa Vean Ah que diferencia Gera Bueno Como pueden ver No cabe la camioneta Está muy chiquito Pero pues Ahí vamos poco a poquito ¿No? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo será? Vámonos ¿Eres aquí vecino o qué? Sí, sí En otra cuadra ¿Ahí como sufrimiste a nosotros? Pues no Mira creo que ¿Qué pasó? ¿Y qué dijiste? Esta camioneta Ya la conozco ¿No? Si no había un carro Y salí de al lado Ah pues sí Aquí vamos a andar Mira Nomás que Ando viendo ahorita Pues como es la colonia Ya me di cuenta Que hay muchos perros Ah sí Sí van a estar Ladri Imagínate como pasa en el Mustang ¡Ven a ver! Van a estar ¿Ese seguridad ¿Tú lo conoces? No Pero sí Buena onda ¿Sí? Buena onda Ah ok Pues está bien Pues ahorita Pues pasales de aquí Para que hagas la casa No le hemos visto en otros Ahí para que ¿Para qué? ¿Ahí tienes que ir? Sí Y pues No pues ya ni pedo Ahí estamos pues Simón A ver Ahí está Ya te voy a hacer el celular Gracias No lo ve Está ahí tensado Está ahí tensado Ya viene aplastado ¿No? La boca está tumbada Mira lo único que puede aplastar Es el pelo Bueno gente Ahora sí vamos a proceder A bajar todo Pero antes Vamos a hacerles Un tour Después les hago el tour house Ahorita Vamos a proceder A abrirla nomás Yo no sé ni Ni qué llave Es cuál La neta ¡Chinga! Vamos aquí En el patio ¡Hola! ¿La tine? ¿Puedo escribir a la casa? Sí wey ¿Cómo? ¿Vas a explorar? Exploramos la casa A ver si encontré La magia negra Ah cabrón A ver ¿Cómo en otra casa? Simón A ver que nos encontramos En esta ¿No? Aquí tenemos un pasillo Que también le hace falta Una entrada Ok ok Tenemos entrada Bueno les estoy enseñando Aquí pues Todo el desmadre Aquí en la casa pues Bueno pues ya Sin tanto pedo Vamos a A ver ¿Cuál? Venga wey Suena bien perro Y es una Una jeep chiquita No sé cuál es Esta Ya ve wey Un catalizador Es una patriota Wey Es una patriota Ahí está ¿Qué te podemos hacer? Entramos Y Llegamos mi gente A la nueva casita Pues No está tan Acá grande Sota Que digamos Pero Pues ya aunque sea Esperamos más espacio A ver Aquí va el refri Ahí va el micro Aquí La salita La salita Simón Aquí Es la madre Y la pulga La marquilla Termina Simón 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 Acá está Acá está la estufa Este va a ser Cuarto del mini Pero Esta la vamos a tener Que quitar Esto es una cortina Qué chingados Van a tener que poner Una cortina aquí Porque Al parecer no trae cortina Esta va a ser su bañito Vean Está el cien Ay Algo cagadito Ay Ya se van a subir Avántenme ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey Está bien caliente Aquí arriba Güey Es que Vamos a abrir Vamos a abrir Las ventanas ¿Estás en Simón? Sí güey Simón Ahí la plasmota Que acabas de gastar Aquí Ahí Ah Ahí puede ir a plasma Sí Ah Walking Closet Sí güey Pero el único pedo Güey Que es un chingo De calor Güey Chingo De calor Güey Ah vale Madre mi gente Me voy a estar asando Aquí Sí trae Walking Closet Con el laminado Dos tres Pero Eso ya se puso Bien que la En el baño Güey Aquí Lo único que ahorita Como pensé Como soy bien delicado Con el calor Ocupo conseguir Urgentemente Un aire acondicionado No sé cómo chingados Lo voy a meter Especial ¿Cómo especial? Especial No güey Está en caliente Está en caliente güey Aquí es donde dice Si quiere hacer Como nos hicimos Aquí vamos a ponerle ¿Tira qué? Tira al palma Y hay que comprar Un aire acondicionado ¿Será? Sí ¿Cómo que? Güey Está insoportable Aquí Sí Momba Está bien caliente Güey Aquí vamos a poner Es un ritual El aire acondicionado El aire acondicionado El aire acondicionado ¿De mi cuarto? El cuarto del mini El mini Está ahí abajo ¿Nivel? ¿No? No del mini ¿No iba a vivir aquí contigo? Tú vas a dormir Acá En la terraza Acá atrás ¿No me ibas a adoptar? No güey ¿Yo le dije a mi mamá? No güey ¿Cómo? Sí güey Es una broma No güey En serio güey Tú te vas a quedar Afuera de la calle O sea No en la calle Sino atrás En donde está el perro Como el patio atrás Todo sudado Todo sudado Está bien sudado Ay sí Lo que es Toda la vecindad A ver A ver Parecen techos De Ciudad de México Sí Te demos buena vista Para los que nunca habían visto La sierra del Nilo Allá la podemos encontrar Sí Allá está circulando No en realidad nada No pues quítalas No mames Algunos centímetros más tarde Y vean nada más Quién llegó El hocicón Que no se calla Y luego para acabarla El f*** Hielo De f*** Que se carga Y eso qué Y por qué no te cortas el pelo No te da vergüenza wey Tu papá wey No wey Tu jefa wey Mi jefita que tienen que ver aquí Ah no Tu papá Déjate venir pues El tuyo que está mandando No El tuyo Mejor me digas Mejor no Nada Este día Está acostado Acabaron como A ver Ah la v*** A ver 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 Tu mini P*** Becerro, nomas doy mucho A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Tú muy bien? Ah, hasta arriba, papá, eh Así nomás, güey Ahí va el becerrón ¿Lo de mí? ¡Hinche becerrón, tío! ¡Me quedé grande! ¡Ay! ¡Hijo de pego! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira A ver, a ver No, no hagas eso, güey Da pena, güey Ahí va otra, a ver ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, ahí va el mayor El mayor, el mayor ¡Echale! ¡Ay, no, güey! ¡No es cierto! ¡No mames, que acto! ¡No es cierto! ¡Ey! Te bajó los pantalones de este verga, güey Ay, pero los que no conocen Es el chico ahorita Él siempre ha vivido aquí ¿Qué? ¿Qué? En el baño, ¿no? ¿De qué? Güey, tenemos un chingo de cosas que sacar, güey Mira, y lo más perro de todo Es cómo vamos a sacar esta mesa, mira De cemento ¿Es neta? ¡Cárgala, güey! ¡No mames! ¡Oh, pues para mí es como si nada! ¡Ah, cabrón! No, pero no ¿Y si la dejamos de aquí mejor? La cara, güey ¡Oh! ¡Está bien pesada! Güey, casi rompen la doseta ¡Está pesada, güey! Sí, güey A mí tenés una combinación Una combinación, güey Una combinación ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Sí, ching! ¡Tú sabes lo que haces! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias por el envy! ¡Bien, bien, bien! No, eres tú un papi! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ahí te dice la importancia! Ni la veo venir Cuanto te debo dar Para que duermas alguien Dejame de guarde Agarra el trapo Ya está Hijo de la Hijo de la ¿Qué pasó, Minnie, Bec? No, no, wey ¿Por qué? Te estaba linda Amarla con la pata, wey Y lo aventamos el río, wey ¿Qué? Ahí, wey No, sí, ahorita te voy a sembrar Ah, wey, si no lo habían apretado a raíz No, está bien No, está bien No, está bien ¿Esto es eso? ¿Esto es eso? No, de aquí es De ambos, wey No, te la apretes aquí No seas normal, wey No seas normal, wey Ya quítesela, wey A ver cómo te quedó el bracito No, wey No, no, no Ya te sientes zumbándolo Ah, pero ahí quería andar jugando el niño, ¿no? Me lo apretó Y lo apreté No Y lo apreté más La gente ya de noche se mira un poco mejor No vamos a cambiar los focos estos Porque se va a quedar un poco más modernón Ya que están un poco como amarillos Y ahorita está trayendo la estufa Por ahí están metiendo la lavadora, secadora Y aquí andan viendo a ver si el refri queda ¿Qué onda? ¿Ya cómo se ve? Al 100 Lleva agarrando forma, ¿no? Ya, con esos poquitos blancos se mira bien Si le dio buen toque Si, pensaste, lo voy a subir ahí arriba Que es donde va ahí la pincha televisión Vamos a ver cómo se ve acá arriba Con las luces prendidas Esa madre es toda caída Y como que no hay mucha iluminación, va ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí encapillaron uno Están fundidos Pues está bien como que van a No, ya agarró más luz, mira Se veía bien al 100, güey No, lo único poco es ese que hace falta que lo cambien ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que poner aquí unas leds En la esquina ¿Unas leds? Ajá, para que se veía esta pared iluminada Algo bien Mira mi niño, acá cómo se ve el walk-in closet También esta, se va a cambiar Esta se cambia de color esta, ¿no? Sí, blanco Blancas Y también esta es blanca Y el bañito Ah cabrón Aquí no hay luz Hijos de la verga Lo que me gustaba Así es como se hace, ¿viste? ¿Cómo? Si no lo que casi es Y... Míralo, casi se vuelve el dedo No se quede de nada Ahí te era ¡Chalan! Y hablo del mini Ay papá me aplaude Porque es mi compadre, güey ¡Otro casetín seco, güey! ¡Macha, güey! Hazle sub Mira, a ver Ey, porque... Corta ahí ¡Córtale verga! Ya, güey Que le cortes, güey Esto te lo voy a meter así Te voy a agarrar en el pulillo Y nomás te vas a hacer Pues, mi gente Nos acabamos de encontrar Un regalito que dejó el Uron Boy Vean nomás Miados, miados y taca Jefe Puedes mover ahorita Ya que te traes el cinto y todo Ajá Puedes mover ahorita Esta... El referee, porfa Puedo mover a tu mamá si quieres, güey No, a ti, güey Quiero moverte ¡Ey, vale, güey! Ya, vamos a la refe ¡Ey, ey, ey! ¿Qué, güey? Quiero agarrar, güey Güey, lo que me doy cuenta, güey Es que todos están parados, güey Miren Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ese, güey, nomás robándose las monedas, güey Hijo de la verga, güey Sal a distancia, dice Hijo de... ¿Cuánto era, güey? De volar a este p... El pinche tacaño, güey De volar ¿Cuánto era, dice? Ya te conté monedas, güey ¿Qué traes de ahí, Orland? Agaralo, agaralo, así lo puedes Déjalo, déjalo caer A ver, ahí va ¡Ay, güey! ¡Ey, qué pesado! Ahí va Agaralo, agaralo ¡Uy, apuestión! Agaralo, agaralo Está pesadito, sí está pesado, güey ¡Uy, yo lo veste! Tienes que tienen el colchón ¡El colchón! ¡Ey, lo va, lo va, me pasa! ¡Ey, güey, te vas a caer! Y no tienes... ¡Ey, me vuelvo a ti! ¡Me ha mali, güey! Yo les ayudo, espérame ¡Ey, le tienes que agarrar, güey! ¡Usted lo tiene que caer ahí! No va, no se va a bajar, güey ¡Me va el pa' abajo, güey! No se va a bajar, güey ¡Míralo, güey, pa' abajo y darle! No, no, mira ¡Párate, no grites, güey! ¡Guáchate! Lo que vamos a hacer es esto, güey Ustedes lo van a agarrar de las puntas, güey Sin soltarlo Nosotros de en medio Y lo vamos a ir bajando Y ellos hasta abajo, güey Esta madre está larga, güey Entonces, no lo vayan a soltar Hasta que agárrenlo así de arriba, güey ¡Hasta las puntas, güey! ¡Ey, cómo están aquí! Así lo vamos a ir bajando Ya que llegamos, güey Como si fuera vaca, güey Así ¡Sí, sí, sí! Arre, pues, velo bajando Pero lo agarran colgando, eh ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¿Qué tal si se viene el nime con todo el sillón? ¡Ey, vente la virga! ¡Ahí, güey, güey, güey! ¡Dale, dale! Ahí está, ahí va Ahí llevan al infectado Ahí va ¡Vamos a hacer antibacterial, güey! ¡Ay, güey! ¡Baja a las demás, güey! ¡Vamos, vamos bien, güey! ¡Casi se nos va, güey! ¡Ahorita! ¡Tiene que caerlo en el ojo! ¡Lo agarré! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Agarlo, Manuel, esa está pelada, güey! ¡Simón! ¡Avete! ¡Simón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Agarlo, Manuel, esa está pelada! ¡Ay, pero esto ha sido muy difícil! ¡Aarro! ¡Ay, güey! ¡No, nosotros vamos a bajar la escalera! ¡Está bien pesado, güey! ¿Lo otro? ¡El otro sí! ¡No, el colchón por aquí, por aquí! ¡No, güey! ¡Esto es divertido a la vida, güey! ¡No, estás pendejo! ¡Oh, güey! ¡Hijo de la mierda! ¡Eh, güey, si se pudo el colchón, güey! ¡No, pero la cabecera está bien pesada! ¡Se va ahí, güey! ¡Se va ahí! ¡Ahí está! ¡Eh, baje la cabecera! ¡No! ¡No, güey! ¡La cabecera no, güey! ¡Eso está bien pesado, acá, güey! ¡No, güey! ¡Eso está bien pesada, güey! ¡No, mami! ¡Está bien agitado, güey! ¡No, güey! ¡Mira! ¡Con una mano, papita! ¡Déjamela cargó yo, güey! ¡Güey, yo la carga está bien pesada, güey! ¡Se va a ir, güey! ¡Güey, se va a ir! ¡Y esta madre se va a quebrar, güey! ¡No, no, no, no! ¡La va a bajar esta, güey! ¡A ver, déjala cargó, güey! ¿Qué van a hacer, güey? ¡Me van a aventar, güey! ¡Eso, güey, lo entregamos conmigo! ¡Eso, te... ¡Se van a besando, güey, güey! ¡Eso, güey, lo entregamos conmigo! ¡Dúlce, güey, la lámpara! ¡Ay, no! ¡Qué pendejo, güey! ¡La lámpara! ¡Uy! ¡Güey, tenías todas las cosas delicidas adentro, güey! ¡Puede que me hiciste la miente, güey! ¡Eso, no hay pedo, güey! ¡Una paleta, güey! ¡Nada! ¡A ver, güey! ¡Lo bueno que no trajeron lámpara, güey! ¡Si no, se había tronado así! ¿Entonces qué fue lo que pasó? ¡No, traía una bolsa de la tía! ¡A ver, güey! Bueno, pues, mi gente, así es como se va viendo los cuartos, todos solos, sin nada. ¡Ay, ni modo! Es parte de... Ya ando... Como comada, gripa, ¿eh? Miente, seguimos con la mudanza. Miren, ahí el Manuel ya trae todo el desmadre. Yo también acá, de la cama. ¡Ah, ha sido un pedote! ¡Noneta! ¡Ah, sí! Si ustedes se van a mudar, mejor paguen a alguien a que lo haga, porque si es una chinga. ¿Qué pedo, chico, ahorita? ¿Ya te quieres ir a dormir o qué? ¡Ya, güey! ¡Ya! ¿Está bien puteado, va? ¿Una madre? No, ¿cuál una madre? Está bien madreado, güey. La neta. Mira eso, güey. ¿Qué pedo, güey? Ah, no, se está grabando. Ande, verga, mira. El Manuel bloguero. Y pues bueno, mi gente. Ya vieron la casa. Espero que les haya gustado, porque la verdad, a mí me gustó muchísimo. Para mí, pues, es una meta más en mi vida en la cual estoy concretando. Así que si ustedes tienen sueños los cuales quieren cumplir, échale muchas ganas y eso sí, cambien su conversación. Luego les voy a explicar bien a qué me refiero con eso de que cambien su conversación. Pero sí, este canal, gente, más que nada se dedica a inspirar a gente a que pueda tener el carro que siempre ha soñado. ¿Por qué? Porque me han llegado mensajes y me han mandado fotos donde dicen Gera, gracias a ti me pude comprar mi primer carro. Y de hecho, hoy, el día de hoy, me dijeron que se acaban de comprar un Mercedes carísimo que fue gracias a mí. Yo, qué chingón, y me lo enseñó, y lo vi. Neta, me sentí muy orgulloso de decir, ¿sabes qué? Él me miraba desde hace dos años, no tenía para comprar un Mercedes, y se pudo comprar un Mercedes. A lo mejor ustedes están viendo ahorita esta casa, la cual ya les acabo de enseñar. Dicen, si dijera se pudo comprar una casa, bueno, rentar, porque estoy rentando, pues yo también me voy a ir a rentar, me voy a salir de mi casa, me voy a ventar, me voy a lanzar. Eso es lo que quiero estar transmitiendo en estos videos, gente. Así que, pues espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que su like, comenten abajo, suscríbense si han suscrito, y también comenten qué les pareció la casa, si les gustaría que hiciera modificaciones, si las pintara, si hiciera un estudio ahí arriba. Ideas que le pueda meter a la casa, y puede que en el siguiente video haga modificaciones a la casa, que por cierto, ya hice una. Pero se los voy a enseñar en otro próximo video, depende de ustedes si hago una segunda parte, donde les enseño a detalle toda la casa, y quiénes están habitando ya actualmente en esta casa. Así que bueno, gente, ya saben, yo soy Jerawoy, y aquí estamos. Bien, alaos. Y aquí estamos.